No hay duda que la prioridad nuestra era sanitaria, es decir, cuidar y preservar la salud de cada uno de los tucumanos. Pero de la misma manera también hemos dicho que nuestra gestión de gobierno no se iba a parar. Como es el hecho acá en Simoca, se hizo en este barrio una calle con adoquines nuevos, de tal manera de mejorar la calidad de vida, de mejorar la vista, pero fundamentalmente también de mejorar la seguridad de lo que transitan por este lugar. Estamos en calle Morenos y Dolores de Coronel, a partir de ahí se iniciaron 3.000 metros de pavimento articulado, muy requerido por nuestros vecinos y esta obra lo hemos podido hacer realidad en tiempos de pandemia. A partir de ahora, bueno, esta calle ya queda totalmente habilitada para entrar ahora una ambulancia, el auto de la policía y bueno, y así se van urbanizando e incorporando todos estos barrios. Quienes conducen el estado provincial, como es Juan Manzur, nuestro gobernador, nuestro vicegobernador Osvaldo Jaldo, que va a permitir revalorizar y modernizar los distintos barrios de la ciudad de Simoca. Por eso en momentos de pandemia, en momentos que cae en la recaudación, en momentos que hay problemas sanitarios, económicos, sociales, vemos que hay un interior de la provincia que en la gestión del gobernador Juan Manzur no se para, como es el hecho que hoy estamos viendo en Simoca, que siempre que venimos nos recibe muy bien a cada uno de nosotros. Gracias. 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 Gracias.